Bienvenidos a las Black Trends y estamos muy felices porque estamos estrenando nuevo logo. Hola Fernanda Rocha. Hola a todos. Sí, así es. Daniel Lozant, como saben, el diseñador estrella en Blackboard, ha hecho esta creación que nos encanta. Esta intersección de la B y la T, pixeleada por obvias razones que estamos en este show. Así que me encantó. Estamos muy felices. Nuestras redes sociales, si nos quieren seguir en Twitter, es arroba Jonathan Álvarez. A mí en Instagram, arroba soy Fernanda Rocha, que en realidad en Instagram no van a ver nada, o sea, solo comparto cosas de mi vida personal. Si en realidad quieren contenido que tenga que ver con lo que hablamos acá, síganme en Twitter y en mi Twitter me encuentran como Fernanda Rocha. Y a mí en Instagram, como Jonathan Álvarez también, así que en Instagram y Twitter exactamente la misma. Iniciamos con la segunda parte de un tema que comenzaste la semana pasada, Fer. Sí, sobre manipulación digital. Y hoy nos vamos a concentrar en lo que me quedé la semana pasada sobre los influencers y cómo eso ayuda o no, o manipula o no, el mundo digital. Comienzo con una pregunta importante, que es una síntesis de una catarsis que vivimos esta semana, que ya después les estaremos contando. Tenemos nuevas ideas de cómo hacer otro show alternativo a esto específicamente para empresarios y emprendedores. Y en esta síntesis justo pensábamos qué es lo más importante para ti como persona, para ti como compañía, para ti como profesional, estar de moda o trascender. La diferencia entre ambas radica en estar de moda es algo que te permite estar en el hype, en la conversación, durante cierto momento, cierta temporalidad, que tarde o temprano va a caducar y que te obliga, de alguna forma u otra, a siempre estar conectado, informado, para estar siempre de moda. Sin embargo, hay una palabra que es trascendencia, que por el contrario de estar de moda, significa enfocar todos tus esfuerzos en crear un legado y a partir de eso trascender. Y para muchas personas esto puede sonar como, ay sí, este, no, yo quiero estar de moda, yo quiero trascender. Por ahí alguien en redes me decía, yo quiero ambas. Yo sí creo que, no creo que sea imposible, pero sí me parece improbable que existan las dos juntas. Porque, y ponía un ejemplo que quizás es muy banal, pero las ballenas no vuelan y eso es por una razón. Así que no puedes estar de moda y trascender porque son dos cosas totalmente distintas, que se bifurcan en una decisión que tomas de lo que quieres hacer. Y parte de eso que quieres hacer significa la influencia que realmente quieres provocar o no en el resto de las personas, que es justo de lo que vamos a hablar a continuación. Totalmente. Y vamos a platicar de que la influencia, las celebridades, toda esta economía a partir de que otros te convencen de cosas, siempre ha estado ahí. Desde que la humanidad comenzaba a cazar en las cuevas y nos poníamos a poner, nos poníamos de acuerdo en qué hacer, si hubiéramos graficado esta reputación se vería más o menos así. Siempre hay un centro que es el que tiene el mayor poder de atracción, el mayor poder de convencimiento y alrededor un grupo de personas que confían o no en esa persona y hacen acciones o no a partir de lo que esta persona decide, propone, hace, ejecuta, etc. A esto se le llama reputación. En los medios tradicionales, sobre todo por ahí de 1910 a 1960, cuando la radio y los medios impresos eran lo más importante y luego la llegada de la televisión, tuvimos la primera generación de influencia, que sinceramente solo podríamos verlo a través de celebridades. Creo que la primera línea cultural de las primeras personas que comenzaron a mover masivamente eran celebridades y utilizaban los medios masivos por excelencia para distribuir sus contenidos, su información y su forma de pensamiento. Luego, todo cambió. Comenzó una nueva generación donde llegó estos contenidos a digitalizarse, llegó internet, proponiendo un debate impresionante sobre si esto era un nuevo medio o qué era, o lo entendemos como una plataforma, y a través de esta plataforma, donde todos los medios están convergiendo, han venido ocupando distintos puntos evolutivos de la sociedad. Uno de ellos es la distribución de información, como los contenidos, los blogs, que en esta primera generación comenzamos a ver a finales de los noventas, comenzaron a crecer y tener mucho mayor alcance que los medios tradicionales. Luego llegó el audio, los podcasts, los videoblogs, vino YouTube, vino Vimeo, y una generación de nuevos creadores comenzamos a utilizar nuevas herramientas audiovisuales para distribuir, para compartir, y a su vez la sociedad comenzó a abrazarlos y a su vez distribuirlos a otros. Y así comenzamos con un capítulo de Reputación Digital, que comenzó a ser analizado por pensadores como Mitch Joel, que ese es el rockstar del mundo de internet, así fue catalogado por casi una década, en donde decía que la sociedad está dividida de tal manera que hoy se podría graficar y los niveles de separación social solo estaban a seis puntos. Es decir, ¿cuál es el rockstar más importante que tienes en tu mente que te encantaría conocer? Tú y esa persona solo estaban a cinco personas de distancia. Tú eres el sexto. Cinco. Hoy se habla, Fer, que gracias a esta distribución de las redes sociales, esta masificación del mundo de internet, ya estos cinco se han reducido a tres. Y eso es una cercanía que nunca antes habíamos tenido en la historia. Tú y tu rockstar más importante están a tres personas. Y eso es algo que potencia o vicia a una sociedad. En el pasado habíamos visto algoritmos jugar en el mundo de internet como Cloud. ¿Quién no conoció Cloud? Era un algoritmo de reputación que hoy ya lo compró una compañía que se llama Lithium y todavía no sabemos qué van a hacer con él. Ya llevan un año con Cloud y no nos han dejado entender qué es. Pero funcionaba así. Esto que ven en pantalla es mi Cloud, cuando Cloud vivía, y tenía 57 puntos de reputación. Y te daba una línea de tiempo donde podías ver tu reputación a lo largo de esa línea de tiempo y los tags a los cuales eras relevante. En ese entonces yo era relevante en temas de Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Marketing, Mezcal, México, Saltillo. Y era porque en aquel momento de mi vida, en esta foto, estaba viajando mucho a la República Mexicana platicando temas de marketing. Y mi calificación era 57 de 100 puntos probables. Esta era una escala que comenzaba en 0 a 100 y dependiendo en qué posición de la escala estabas, hablaba de la reputación que tenías. Lo maravilloso de esto es que, a diferencia de las celebridades de las que hablaba al inicio Jonathan, pues en realidad dejamos como ese viejo momentum en donde eras una celebridad por la percepción que las personas tenían de ti y por la percepción de la influencia que se tenía en ese momento. Sin embargo, con la irrupción de los medios digitales y del internet, lo que logramos es ponerle un dato, un KPI, una métrica de desempeño, un indicador a esa sensación de influencia. Le pusimos un número. Y ese número era muy tajante y muy importante porque logró a través de esta plataforma, a través de este algoritmo, entender todas las redes sociales y poner algoritmos que medían esa reputación, lo cual fue el inicio para nosotros de algo que le llamamos economía de la reputación. Y era un debate importantísimo que veníamos discutiendo desde hace 5 o 6 años sobre hacia dónde se iba a mover y qué iba a implicar socialmente. ¿Y qué está implicando hoy? Hoy es definitivo. El valor de la reputación está empezando a ser tan importante que ya está superando discusiones como cuánto vale el dinero. Ahora también es cuánto vale tu reputación. Y eso ha debatido brutalmente a lo largo de la historia del mundo digital sobre cómo van a colapsarse ambas cosas o van a colisionar ambas cosas, sobre todo cuando tenemos los primeros ejercicios globales sobre la reputación personal. Como ustedes saben, China es un país que está controlado en cuanto a sus conexiones y a la interacción digital que tienen sus habitantes. De este modo, eso les permite al gobierno controlar todo. Por eso es que Facebook, no hay un Facebook en China. China tiene su propio Facebook, tiene su propio WhatsApp, su propio alter ego de todas las redes que tenemos nosotros. Y su propio Internet. Exactamente. Eso le permite al gobierno saber exactamente quién está conectado, cuándo está conectado y toda la información está totalmente controlada. Y los usuarios o los habitantes de ese país lo saben y están de acuerdo, porque quizás no les queda de otra. El punto es que a partir de este control, China comenzó a crear un ranking en el cual, si tú eres un buen ciudadano, de acuerdo al desempeño que tengas en estas métricas que se determinan a través de medios digitales, en donde tú pagas bien tus impuestos, tratas bien al resto, etc. Una serie de muchos indicadores de desempeño logras ascender o no en esta escala de reputación y eso te permite acceder a ciertos beneficios como comprar una mejor casa, vivir en un mejor lugar, incluso en temas de trabajo, que tu reputación sea... que seas un buen candidato para X posición, que el resto que no tiene buenos puntos no puede acceder. Y sí, seguramente muchos piensan, sí, Black Mirror. Pues sí, evidentemente, todas estas historias que Black Mirror puso en la mesa no son nuevas, son cosas que ya existen. Lo único que hicieron los directores o el director de Black Mirror es como agregarle una dosis de qué pasaría si esto se masificara. Sí, hay una proyección. Ahora, para lograr el gobierno chino, es una mezcla de lo que está sucediendo en tus algoritmos digitales y el espionaje offline. China tiene desplegada la capacidad instalada más alta en todo el planeta, en términos de vigilancia por video, por ejemplo, y el video no solamente es un tema de imagen, también tiene reconocimiento facial. Prácticamente todos los ciudadanos de China están siendo vigilados en este momento, han cedido su libertad y privacidad para obtener una nueva hipótesis de control social que puede controlar todos los aspectos de actividad humana, político, económico, social, cultural, artístico, educativo, prácticamente todo está siendo regulado a través de un algoritmo. Y la razón de esto es porque estamos viviendo una crisis de confianza. Hoy en día los países no vigilados, los países democráticos en el siglo y pensamientos del milenio pasado, pues prácticamente están empezando a tener crisis brutales porque no logran entender cómo utilizar estas plataformas digitales y China ha dado un golpe en la mesa. ¿Lo mencionaste, Fer? Esto evidentemente parece un capítulo de Black Mirror. Existe este capítulo, pero también existe el país en el tiempo real, es China. Y como dices, Fer, Black Mirror es una exageración o una proyección a 10 años de compañías que ya existen, solo que ellos crearon un escenario en qué pasaría si esa tecnología se masificara. En este capítulo que están viendo, que es Noise Dive, lo que hacen es prácticamente en un orden social, casi el mundo feliz de Adolf Huxley, la gente vive en un ranking y cada vez que tú lograbas un mejor ranking, ascendías en una escala social, tenías derecho a un mejor crédito para una casa, un mejor trabajo, etc. y vivías en esta falsa realidad de que a todo el mundo le caías bien. Que justo esa es la palabra importante y la palabra clave de este tema es vivías en una realidad falsa porque evidentemente tenías que fingir. Si te enojabas, no podías externarlo porque eso te restaba puntos. Entonces tenías que hacer todo lo posible para fingir que eras la mejor persona y que eras muy feliz, etc. Y eso tiene que ver con lo que platicas. Estamos viviendo un momento en el que estamos cansados, pero al mismo tiempo no podemos dejar de simular una realidad y entonces hay este choque de dos fuerzas en donde no hay confianza. La gente no confía en los gobiernos, la gente no confía en las instituciones, la gente no confía en el de al lado y eso nos está causando problemas y por eso es que la reputación se vuelve tan importante y parte neurálgica de la economía actual. Sí, es prácticamente una moneda de cambio y esa moneda de cambio, Chris Anderson, que es un pensador que creó esta hipótesis de la larga cola, para los que no recuerden la larga cola, es esto. Eso se aplicó primero en el mundo de la música, pero hoy se aplica prácticamente en todas las industrias que se digitalizan, incluida la reputación humana. Cualquier persona que está abriendo hoy su Twitter, Instagram, Facebook, está en la punta derecha de esta larga cola, es decir, es una persona que se cataloga como newbie, va entrando, su reputación es prácticamente nula, está por construir, pero ahora váyanse a los que son los más sofisticados, los que tienen 20, 30 años en el mundo digital, esta generación millennial que supo explotar los contenidos del mundo digital y ahora se han construido de una audiencia, una reputación y entonces en la escala son mucho más altos. A eso se refiere el long tail, nosotros mismos estamos metidos en esta escala de economía de reputación que también había sido advertido en libros como Future Chainment de Mike Walsh, en donde decía que prácticamente los humanos iban a tener el control de los medios o contenidos y que los medios viejos iban a perder ese poder y sí, lo logramos. Este capítulo de las Black Trends no es posible hoy ser transmitida en un canal de televisión abierta, porque los canales de televisión en abierta requieren un mínimo de inteligencia cultural allá afuera, entonces básicamente están basados en entretenimiento. Esto no es entretenimiento, esto es mucho más alto que el entretenimiento, es un tema educativo y aquí viene el peligro que complementa el capítulo número uno. En el mundo, la importancia de cómo fluía la información era ocurre un acontecimiento social y ese acontecimiento social pudo haber sido un choque entre autos y alguien en una agencia de contenidos determinaba desde su oficina si era importante mandar a un reportero a este choque de autos o era más importante otro hecho. Lo que él estaba haciendo era curar la información, seleccionar la información que llegaba. Ellos determinaban la agenda setting de los temas que en una hora podían ser transmitidos en un noticiero o en un periódico al otro día. Ese filtrado era humano y de alguna manera hemos caído en un control donde los humanos hemos perdido el control de esto. Aquí es donde entran todos los influenciadores, todas las personas que tienen un peso importante en el mundo digital porque ahora veamos el mundo exactamente igual. Ocurre un acontecimiento. Este acontecimiento llega, ya no un humano, llega filtrado por un humano que habla que ocurrió este acontecimiento. Imaginen que alguien presenció el accidente en su momento correcto, en el justo momento donde ocurrió y lo sube en YouTube o lo sube en Instagram. Ahora eso lo pone en sus redes sociales y alguien comienza a amplificar esa noticia. Para cuando llega el ser humano, realmente ya no llega con una selección humana, llega gracias a un amplificador, llámelo algoritmo, que determinó qué tan buen contenido era este. No con base en el contenido per se, sino en el potencial de amplificación que tenía. Porque lo que premia el algoritmo es cuántas personas puedo infectar con este contenido, no qué calidad de contenido es este para infectar personas. Se da en cuenta, la decisión ya no es humana, es algorítmica. Es decir, que hoy un contenido, sea real o no, sea cómico o de alto nivel cultural, sea de alta importancia o de pésima importancia. Si tiene masividad para el algoritmo, a eso le va a dar mucho más visibilidad y eso, ¡boom! llega en el timeline de todos. Para cuando llega al editor de noticias, al director editorial del mundo periodístico o a cualquier otro ser humano que cura información, la decisión ya no fue suya. Es más, está obligado a hablar de eso que el algoritmo ya masificó. Entonces comenzamos a tener un nuevo escenario de una realidad algorítmica, una realidad filtrada por algoritmos. Veamos este ejemplo. Imagínense que el mundo se divide en dos posturas, azul y rosa. Azul significa un grupo pequeño de personas que piensan una idea y que basan todas sus decisiones con base en la ciencia. Rosa significa personas que no entienden la ciencia y que basan todas sus decisiones con base en el instinto. ¿Qué pasa cuando llega a una realidad? ¿Y qué pasa cuando el algoritmo truquea la realidad y hace que cualquier persona pueda tomar una decisión aunque sea falsa? Vean este video. Este es un ejercicio de influencia social. Entre los muchos que se han realizado, pero creo que es el más contundente, en donde hay un ser humano, que es esta persona que ven, que pide un ascensor o un elevador, se mete al elevador y normalmente las personas voltean. Cuando tú subes a un elevador volteas a la puerta, tu mirada está hacia las puertas. Pues resulta que otros que son actores, en este caso podrían ser influenciadores, por alguna decisión deciden voltear hacia el otro lado. Entonces esta chica se siente tan mal en esa escena que decide voltearse, es decir, cambiar de opinión. Cambiar su actitud. Y lo interesante de este ejercicio es que esto lo han repetido decenas, cientos de veces. Para entender cómo funciona el cambio cultural humano. Cómo funciona la manipulación de actitudes humanas. Y lo fácil que es hacerlo. Lo fácil que es manipular a un ser humano y hacerlo cambiar de opinión para que voltee hacia otro lado. Si esto lo explicamos y lo amplificamos a través del tema político, por ejemplo, es muy fácil hacer cambiar a alguien de opinión. Por eso lo que decíamos en el show pasado, por eso Trump está ahí, y por eso nuestro presidente está ahí, por eso varios presidentes a lo largo del mundo están ahí. Porque sí hubo una influencia manipulatoria de estos algoritmos hacia la sociedad para lograrlos hacer, cambiar de dirección. Ahora, imaginen que en lugar de hacer un elevador, esto es el timeline de tu Facebook y de tu Instagram, en donde tú pensabas claramente una idea y de repente te das cuenta que alrededor de ti amigos tuyos, personas que les tienes confianza, empiezan a hablar de una realidad totalmente distinta. Te hacen dudar, te hacen cambiar tu percepción e inclusive te convencen. Y eso es sumamente interesante porque de alguna manera estamos dándole la importancia a la relación humano-humano, pero ahora la cantidad hace que cambies tu perspectiva y luego esa cantidad simulada por un algoritmo se convierte prácticamente en el riesgo más importante de nuestra generación. Es impresionante. Por eso hoy tenemos una cultura de memes. Una cultura de memes generadas por personas que uno, o son personas que tienen una agencia de memes y les pagan por eso para desviar atención de temas importantes y llevarlos a un nivel de entretenimiento y placer, o personas que realmente tienen todo este tiempo disponible y lo hacen por puro, puro, puro entretenimiento. O como lo decíamos en el show pasado, los trolls, que hacen todo este contenido simplemente para simbrar dudas, para manipular, para crear confusión, caos, conversación o como lo queramos llamar. Esto ha creado una cultura totalmente distinta del flujo de la información, lo cual ha originado fake news, meme culture, es decir, el mundo que hoy tenemos ya no prende la televisión y la radio, ya los tiempos se han agotado en esos usos de las plataformas, hoy estamos volcados en nuestro timeline, absolutamente, y la única razón por la cual vemos el timeline es para darnos una dosis de gratificación instantánea. Y las personas que sí, porque sí, todavía hay un grueso de la población, cada quien vive una realidad distinta y si hay un grueso todavía de la población que consume los medios masivos, que son la tele y el radio, pues a ellos ya les llega filtrado todo el hype que ocurre en redes sociales, porque al final del día estos mensajes son tan poderosos y tienen tanta influencia que llegan y escalan a los medios masivos. Totalmente, lo cual se convierte en un falsa escenario o una falsa realidad en realidad. Esto nos lo advirtieron desde hace varios años libros como de Rohit Vargava, que justamente habla de cosas no obvias que él veía, pero que son tendencias que culturalmente iban a ocurrir en los siguientes años. Y a lo largo de los movimientos empresariales del mundo de la información te das cuenta que ya hay un colapso informativo, que los mismos grupos editoriales ya no saben qué poner, si contenidos de calidad o contenidos masivos y claramente viven de los contenidos masivos porque siguen dependiendo de la publicidad y esto ha abierto nuevas hipótesis de nuevos medios que están empezando únicamente a generar contenido solo para las plataformas digitales. En este caso vemos un ejemplo de Blumber, que es una plataforma ¿sí? Creó TikTok para generar específicamente contenido digital. Esto no sale en otros canales más que aquí. Ojo, no es el TikTok el otro, el app. No. Este es una bajada que hizo Bloomberg. Así le dicen al canal de Bloomberg en Twitter. Y te das cuenta que el nuevo flujo o la nueva hipótesis de la existencia de nuevos medios está cambiando en este momento. ¿Qué sí estamos viendo? Y se ha generado una cultura del hype. Dejenme explicar la cultura del hype. Esto que están viendo en pantalla es la curva de cómo un movimiento de hype funciona. Pero hagamos un ejercicio al pasado. Antes había esta curva de adopción. Una curva de adopción que no llevaba una velocidad tan alta. Había una curva de los primeros que llegaban, los innovadores. Luego los early adopters lo tenían. Luego llegaba un grupo alto de posteriores a los early adopters. Luego la masividad. Y luego ya caía en este flujo de adopción. Cuando tú querías lanzar algo tenías que empezar a ver este tipo de curvas. Cuando una ya llegó a su maduración tú estamos lanzando la siguiente versión. Es decir, por ejemplo, piensan en el iPhone o cualquier dispositivo que hoy tenemos. Cuando se lanzaba el iPhone 5 ya se estaba creando el iPhone 6 para entonces que esta curva siempre pudiera permanecer en el tiempo. Y esto comenzamos a ponerle nombres como obsolencia programada y sí, obsolescencia programada. Lo cual es cierto. Teníamos un control. Pero hoy estas curvas se acortaron y se ven así. Lo cual está generando una cultura de la instantaneidad brutal. Esta necesidad de lo nuevo. Este, what's next? What's next? Y por eso estás actualizando tu timeline todo el tiempo. Porque quieres más, quieres más, quieres esta dosis. No permanece. No hay una curva larga. Se vuelve en instantáneo. Y justamente ayer platicábamos del riesgo del instantáneo. de cómo estamos perdiendo esta cualidad que teníamos los humanos de valorar las cosas que llegaban. Y ahora estamos en esta sobreoferta de cosas que necesitamos movernos a una velocidad casi adictiva. Y eso está dañando incluso el mundo empresarial. Lo decíamos ayer en una conversación en donde las empresas justo también ya les está empezando a llegar esta cultura de la instantaneidad. Y entonces es como diseña ahora, diseña rápido, este, dame esto, dame el otro como si hubiera un botón de crear las cosas de manera automática y no funciona de esta manera. Hemos perdido esta cualidad como bien dice John de dejar que las cosas ocurran, de dejar que sucedan, de dejar que tomen su tiempo, que maduren, evolucionen. Yo no nos permitimos hacer eso. Y eso evidentemente también ha creado una nueva realidad algorítmica porque el algoritmo va en función de alcanzar más personas, no importa la velocidad, lento o rápido, el algoritmo no tiene culpa. Y por eso hemos visto fenómenos a lo largo de los últimos años como Despacito, que no es una de las canciones más importantes del planeta en términos de su confección o lo que quería transmitir, pero se convirtió en el track infeccioso más importante de la historia de la humanidad. Y eso no es casualidad, ese es el momento cultural el que estamos atravesando y por eso Facebook está siendo catalogado en los últimos tres años y está en la mira de prácticamente todos porque lo que Facebook empaquetó y la revista Wired comenzaba a hacerlo hace dos años a señalarlo, cuidado con Facebook, Facebook creó una sociedad algorítmica, una sociedad donde los rojos ya no conviven con los azules, los rojos solo reciben contenido de los rojos y los azules contenido de los azules. El problema es que si los azules son mayoría se convierten en los generadores de la nueva realidad. Ya no hay una conquista cultural en una lucha entre dos pueblos que uno se invade al otro. Ahora la guerra es en el mundo digital. Y por eso la radicalización porque esto lo único que fomenta es que las minorías sean más minorías, las mayorías sean más mayorías y este choque entre ambas cada vez sea más fuerte porque es como no, yo quiero ser rojo y entonces como tú eres verde o rosa o cualquier otro color te odio y genera este constante conflicto y solo alimenta este monstruo. Es meramente un medio manipulatorio y uno de los creadores que estuvo en el momento de la concepción de la génesis de Facebook lo dijo. Es como sí, estábamos conscientes que esto iba a pasar y está pasando solamente que no creíamos que se iba a descontrolar de esta manera pero está ocurriendo de esta forma. totalmente y de alguna manera esto no lo planeó Facebook o sea, Facebook solo quería convertirnos en producto. Pero al pensar que es un producto es como lanzar al mercado un producto ¿sabes qué va a pasar? O sea, si lanzas navajas al mercado sabes que puede causar daño a las personas o sea, a lo mejor no lo sabes en qué magnitud ni cuáles van a ser los efectos colaterales pero sabes que estás lanzando algo dañino eso sin duda lo sabes. Son efectos secundarios definitivos que ahora se convirtieron en el efecto primario y eso en realidad está metiéndonos a todos. Ahora, hablemos del placer inmediato y de por qué esto sí funciona y por qué todo el mundo estamos metidos ahí. Primero, esta necesidad de la influencia digital de creer en alguien de seguirlo es infeccioso y eso crea un algoritmo de la realidad pongámosles algoritmo de realidad azul cuando hay distintos algoritmos de realidad en el mundo porque hay múltiples formas de pensar de percibir de creer de abrazar este mundo hoy en día esto ya no es compatible hace 20 años había un respeto por estas diferencias por la otredad sí, totalmente hoy si lo popular aunque sea lo menos correcto lo popular porque es masivo se lleva a las redes sociales esta define la realidad de decisión por eso como dices tenemos los presidentes que tenemos hoy no es que tengamos al mejor presidente es lo que la masividad algoritmica determinó que ocurriera y no se puede parar lo cual muchas personas en el mundo están comenzando a hablar sobre si el sistema democrático es viable en este momento o está caduco o ya colapsó y creo que estamos entrando en esa discusión super interesante porque si tenemos una realidad algoritmica evidente ahora vámonos a otros fenómenos tremendamente importantes la interacción cara a cara que también se está perdiendo o sea la gente está cara a cara estamos sentados a un lado pero igual estamos mandando mensajes en whatsapp o sabes y eso es muy normal en las nuevas generaciones ya casi no hablamos ya casi no existe esta interacción estamos evaluando el éxito del otro con base en lo que vemos cuantitativamente en una pantalla y justo por eso supuestamente instagram lanzó esta nueva actualización en la cual ya no va a haber likes porque quiere que la gente le importe lo importante pero no es realidad seguramente atrás de eso hay otra técnica manipulatoria para enganchar como lo que estamos viendo en pantalla es te vas a acostar fingiendo que tu vida es perfecta que tu relación es perfecta y haces todo lo posible para producir la realidad es decir tienes un set en donde pones que tu escritorio es perfecto que tu vida es perfecta que eres el entrenador perfecto que haces ejercicio que eres healthy y todas estas cosas que cada vez se vuelven más complejas de cumplirlas todas hacen que entre unos y otros provoquemos esta realidad porque como lo vemos en el video que están viendo ahora si tu ves que alguien sube una foto en sus vacaciones feliz en Malibú aunque esté no sé en Acapulco pues tu tienes este sentimiento humano de decir wey yo estoy aquí en la oficina encerrado porque no estoy en la playa gozando de la vida y entonces te da esta sensación de mostrar bueno estoy en la chamba voy a aprender que soy el más feliz en la chamba etcétera etcétera y estamos todo el tiempo alimentando este gran monstruo de manipulación de realidad y esta manipulación de realidad está basado en una droga una droga la dopamina el cerebro aviente esta dosis de dopamina generando esta gratificación instantánea placer pertenencia escape de la realidad y esto como tu lo dices Fer hace unos segundos fue creado desde la manufactura de todas las plataformas sociales y digitales que tenemos hoy Sean Parker que es uno de las personas más influyentes en el mundo del emprendimiento digital ha estado en la concepción desde proyectos como Napster hasta Facebook y nuevas generaciones y él acaba de dar hace cinco meses una conferencia una entrevista donde hablaba y culpaba a Facebook de haber creado este momentum de necesidad sabiendo esta debilidad humana y entonces provocaron una red social que todo el tiempo te está diciendo hey pélame notificación hey like en pocas palabras generando adicción o sea este es el crack el LSD la cocaína lo que ustedes quieran el tabaquismo de esta generación totalmente y es creado no es un accidente hay un libro impresionante que se llama El filtro burbuja que necesitan leer que ya está disponible ahora mismo a mí no me pagan por decir esto pero ayer fui a la librería y lo vimos ya está ahí en español y lo que él advertía es que si vamos a enfrentarnos a una sociedad que va a tener estos choques inevitables y estos choques inevitables generados quizá artificialmente porque vienen en elecciones porque conviene las personas hacerlas pensar de una cosa que igual no existe pero les interesa crear este choque y más usando la ansiedad y necesidad de pertenencia y el FOMO que ha generado toda una generación digital en la cual tú y yo somos parte y tú que estás viendo el video también y es casi inevitable salir de ella esto crea una paradoja y aquí vamos cerrando este capítulo que le decimos la paradoja de News Feed o la paradoja de la dona piensen cada vez que comen una dona se siente rico ¿no? es como mmm azúcar esta gratificación instantánea de la dona no importa si tiene chocolate encima o chispas de chocolate o solamente es una dona glaseada comerte la dona sabes que no te aporta nada al cuerpo sabes que es un contenido basura que el cuerpo dice oye ok pero esto se va directamente a desecho sí eso es la dona pero qué rico se sintió lo que está ocurriendo con el News Feed es esta paradoja de la dona todo el tiempo estamos comiendo donas donas compartiendo donas dándole like a donas compartiendo generando discutiendo enojándonos de las donas lo cual el contenido de verdad la comida de verdad no está llegando al timeline y se ha llegado a crear una nueva realidad de las donas que ojo es una inrealidad todas estas fotos todas estas noticias todo esto que el algoritmo ha decidido mostrarte no tiene la calidad solo tiene la cantidad que requiere ese algoritmo para seguir vendiendo publicidad para seguir tomando tu atención y dándole reputación a cosas que fueron creadas artificialmente hay un test de la dona que son cinco preguntas claras que es como antes de que te comas una dona o compartas algo en facebook o instagram que realmente es una dona te preguntes uno reduce el tiempo que las personas pasan solas el dos es ayuda a la gente a moverse más tres es bueno para ti y tu familia amigos comunidad cuatro hace que las personas se sientan mejor después de usarlas y cinco las personas se benefician más en cuanto lo vayan a usar si la respuesta es no no lo hagas deja de transmitir donas deja de generar donas deja de comerte donas esto es el capítulo actual de las black trends va a haber una tercera parte donde todo esto va a concluir pero era necesario que ustedes vayan entendiendo la importancia que son la manipulación en las redes sociales la generación de esta nueva era de influencers generados artificialmente tal vez y lo que sigue porque ojo en el mundo estamos a punto de enfrentar elecciones muy importantes una de ellas es estados unidos y si no entendemos ahora la importancia de este tipo de manipulaciones vamos a volver a tener al mismo presidente global llamado donald trump y por último solo recordarles que cada semana pueden descargar la presentación en esta entrega no la hemos compartido porque estamos esperando tener todo el capítulo completo para que ustedes tengan toda la dosis completa y además ya saben también nos pueden escuchar en el podcast de creative talks estamos en todas las plataformas y pues fue un placer estar de nuevo con ustedes yo soy Fernanda Rocha me pueden seguir en redes sociales ya les dije como Fernanda Roch y fue un placer estar acá yo soy John Black me pueden seguir en las redes sociales como arroba Jonathan Alvarez y celebro dos cosas importantes solo de capítulo uno ya se dan cuenta que tenemos un nuevo logotipo generado por Daniel Ozan pero también por primera vez ah no esta es la segunda vez la primera vez le hiciste el capítulo pasado tenemos una productora oficial ya les platicaremos más de mi homónima Fernanda Bird y o Lady Bird para los que quieran consentirla y nos vemos en el futuro y y y Gracias por ver el video.